Chicos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Y estamos felizmente aquí. En la entrevista soñada. Nunca se puede estar mejor en la cama. Esto está en una caja de sorpresas, ¿eh? Completamente, ¿eh? En la cama. Lo que pasa en Benidorm es una cosa diferente siempre. Oye, ¿cómo se está viviendo este Benidorm para vosotros? ¿Cómo lo estáis sintiendo? Pues se está viviendo con mucha emoción, con mucha felicidad. Porque no esperábamos esta acogida aquí en el Don Pancho. ¿Cómo nos tratan? Vamos, somos aquí estrellas. Ya me adelanto a preguntaros esto. Ahora que estamos en el Don Pancho, ¿cómo estáis? Era como, te dice todo el mundo, ¿os lo esperabais así en el Don Pancho? ¿Cómo se están tratando? Pues mira, yo la verdad es que me he dado cuenta que creo que estoy diseñado para vivir aquí, ¿sabes? Me he dado cuenta y he dicho, ostras, realmente podría seguir aquí dos semanas más o tres o todo el año. No, no me importaría. Por lo que sea, estaría bien. Estaría el esfuerzo. Chicos, estoy muy feliz de teneros aquí. De verdad que el exitazo ya lo estáis viendo, ya lo estáis escuchando. Somos todos zorras absolutas. Es una locura lo que habéis hecho. De verdad que sí, enhorabuena por ello. Eso es lo principal. No solamente por la canción, por el temazo, por cómo sois vosotros también, que eso ayuda muchísimo al público, a nosotros, a todo el mundo, sino por el concepto tan necesario y tan importante. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde dentro? Necesario. La verdad es que esa es la palabra porque, bueno, lo estamos viviendo muy intensamente porque vemos la respuesta de la gente, gente de todo tipo de edades, gente muy feliz, gente muy necesitada, sobre todo necesitada, gente que me ha escrito diciéndome, estoy, estaba muy mal, estaba con depresión, estaba enferma. Esta canción me ha ayudado a poderme levantar. ¡Guau! Eso es muy grande. Sí, bastante fuerte. Es muy bonito que cuando lo leo, muchas veces me dan ganas de llorar. De emoción. Claro, es que ¿cómo se dirigiría eso? Que alguien se abra tanto, ¿no?, para contarte historias personales y recibáis ese tipo de mensajes. Pues, como te he dicho, se recibe una cosa muy bonita, muy grande, porque no esperábamos que esta canción llegase a tanto y a tantos lugares del mundo. Es algo que no se puede expresar. Ya por sí solo esto es, es que lo que está pasando es muy bonísimo. Es un poco, la verdad es que los comentarios están reflejando un poco lo que es la canción en sí a nivel de mensaje y de producción, ¿no? Que es, el mensaje está llegando y nos llegan mensajes como este de la gente, de, oye, me he identificado muchísimo y me está ayudando emocionalmente, ¿no?, a empoderarme y a ser un poco más fuerte. Y, por otro lado, hay gente que nos escribe como, ¡buah!, es una canción que nos encanta, que bailable, tal, no sé qué, lo vamos a cantar, lo vamos a saltar en directo. Es como, eso es lo que pretendíamos, llevar un mensaje así a ritmo de discoteca, a ritmo de baile, ¿no? Y lo refleja muy bien los comentarios. Sí, además, como yo también, me siento muy identificada porque yo he vivido eso. He vivido el sentirme marginada, ¿no?, discriminada. No estamos en igualdad de condiciones. Entonces, cuando ves que esa persona está sufriendo eso, claro, a mí, yo, al principio cuando cantaba esa canción, yo lloraba. Yo lloraba porque es que lo siento y yo creo que la gente lo está sintiendo. Totalmente, totalmente, lo estamos sintiendo a unos niveles increíbles y es verdad que es muy emocionante vivirlo con vosotros. Y agradecida y agradecidos todos, pase lo que pase, por lo que habéis hecho, por esa labor social ya. Muchas gracias. Y yo ya María, ¿no? Sí, es así, es así. De algún modo es una labor social y necesaria, como comentamos. Granito de arena, sí que vemos que está puesto ahí y que la gente lo ha entendido el mensaje, ha recibido, ha cogido el testigo, ¿no? El mensaje era claro, es claro, conciso. Sí. Y parece que nos ha quedado a todos. Claro. Oye, ¿en qué momento decidís adentraros en el mundo del Benidorm Fest y por qué? Pues, pues, sabía, no sabía nada. Y lo decido porque en la primera edición, cuando veo a Rigoberta y a Barri, que son de ellos, lo decido porque yo digo, esta es una oportunidad para poder dar visibilidad a nuestro proyecto, ¿no? No podía esperar ni esperaba para nada que nos pudiesen, porque claro, hay muchas propuestas de gente muy profesional. Lo que pasa es que yo creo que aquí el mensaje ha llegado. Yo pensaba, no va a pasar desapercibida la canción. Sobre todo para el título y eso que lo mandé con X, ¿eh? ¿Lo mandaste con X? Sí, 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 pues yo digo, para suavizar un poco. Y bueno, la cosa es que esa decisión fue por eso, porque el Benidorm Fest es una oportunidad muy grande. Y luego, claro, ahí no estaba clara ni sabía yo la magnitud de todo esto. Ni del Don Pancho, ni del Benidorm, Televisión Española, todo. Todo es muy grande y muy profesional y muy bonito. ¿Recordáis dónde estabais hoy? ¿Qué estabais haciendo cuando recibisteis esa llamada? Sí, trabajando en nuestros respectivos negocios. Sí. ¡Guau! De hecho, yo lo cogí, yo luego, recapacitando un poco yo, César Vallejo llamó a mi número, me llamó, pero yo estaba en el estudio y obviamente no lo cogí porque estaba justo trabajando y no podía. Y luego me escribió Mari, que nos han seleccionado para el Benidorm Fest. Sí, pero luego me quedé pensando y digo, habrán, o sea, es que ha llegado la canción y la han escuchado, ahora habrá que votar. Me han llamado a decirme, ¿la has escuchado? Habrá que votar y luego ya no nos seleccionarán. Pero claro, después de eso, ella me dijo, no, no, que sí, que estamos seleccionados. Entonces yo, refrescando luego las llamadas que tenía, llamé y ya se puso César. ¿Soy César de Televisión Especial? Y ya dije, ah, bueno, pues esto ya va en serio. Pues va a ser verdad, ¿no? Por lo que sea. No, yo no entendía muy bien enhorabuena por qué era. Digo, bueno, ya hago la canción. No, no, es que vais a la semifinal. Digo, pero a la tele, o sea, a la gala. Sí, 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 sí. Y ahí ya dije, bueno, esto va en serio. Y luego también la gente que tenemos a nuestro alrededor, amigos, ¿no?, que también siguen el Benidorm Fest, cuando empezaron a informarnos muy apasionadamente de dónde nos íbamos a meter. Y nosotros la verdad es que le quitábamos peso al asunto. No se la para tanto, realmente. Pero sí. Pero parece que lo es, ¿no? Tiene mucha repercusión todo esto. Al llegar a Benidorm, una vez que ya el primer día llegáis, pasa lo que tenga que pasar, cerráis la puerta de la habitación y paráis, ¿qué pensáis? Fue una sensación muy impactante. Y claro, era como, uf, esto, no me lo esperaba así, el plató. Es un plató que, claro, nosotros habíamos hecho en nuestros conciertos y tal. Y claro, entonces ahí es cuando te das cuenta de la magnitud que tiene todo esto. Y recordando un poco cómo había sido el ensayo, entonces empiezas a ver, pues aquí esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así o... Y nada, pues bien, pero un poco así con nervios. Luego, en el segundo ensayo ya no fue igual. Increchendo. Ahí lo increchendo. Ya dices, esto ya empieza a caminar. Entonces ya te relajas un poco, pero el primero es... Y a día de hoy, ya, ¿cómo estáis? A horas de que suceda ese directazo que nos morimos por ver. Enseñar la canción, que ya se conocen, pero que se vea la puesta de escena. Es muy bonita. Y voy a hacer lo que gusten. Nos va a encantar, ya puedo adelantarme a él. Y estoy cayendo ahora en que es mañana, realmente. Sí, fíjate. Yo estoy bastante tranquilo, la verdad, porque quizá tengo menos protagonismo que ella en esta propuesta, donde ella es la que lidera. Y yo estoy más en un segundo plano, entonces pues tengo menos exposición y estoy igual más tranquilo. Y a ti yo te veo ya mejor, ya te veo más integrado. Sí, niña. Es que antes de venir no sabes a la que te ves el secreto tal, tal cual. Y bueno, pero una vez estás aquí ya. La verdad que el equipo que tenemos nos está arropando, y luego también allí, en el plató, también la gente intenta que salgan las cosas bien. Sí, es porque tampoco es nuestro entorno. La televisión es un formato que no tiene nada que ver con un directo de un grupo en un escenario, en una sala o en la calle, o en un estadio. Es como que aquí tienes que estar pendiente de las cámaras, seguir ese juego con las cámaras, todo el lenguaje que es la televisión, que para nosotros eso está fuera de nuestro contexto, entonces hemos tenido que asimilarlo. Bueno, esto no era que yo me subía aquí y cantaba la canción. Mira, pues no es exactamente así. Casi, pero... Total, es que puedes improvisar. Y no, así está todo muy... El furado es muy medio. Tiene que ser así. Sí, no hay margen, ese te da vértigo, ¿no? El que no puede haber un margen para la improvisación y que tenga que ser todo como está escrito en el guión y aprendértelo y tal. Pero bueno, ya hemos entrado en esa dinámica y tenemos un equipo interno de gente muy guay, la verdad, más la gente externa de Televisión Española, que es ultra profesional todo lo que hay. Es una producción fantástica realmente. Y los compañeros y las compañeras, ¿no? Porque es verdad que hablaba con ellos del buen rollo que se ha creado, de esas conexiones, de esas futuras colaboraciones, futuros procesos de composición que se vayan a dar después del Benidorm Fest. ¿Cómo habéis recibido ese calor de los compañeros? Pues es, la verdad, es muy bonito todo lo que está pasando porque los compañeros no hay ningún tipo de competencia ni todo lo contrario, nos estamos apoyando unos a otros. Y también hay una cosa que al mismo tiempo cada uno está concentrado en su proyecto, ¿no? El tema de que no se sienta una rivalidad en un concurso donde de forma natural va a haber una rivalidad porque tiene que ganar uno, ¿no? Y cuando ya uno gana y otros pierden, ahí a nadie le gusta perder en nada, ¿no? Sin embargo, no hay una... O sea, no se vive ese ambiente. Yo creo que cada uno dentro de nosotros queremos dar lo mejor de nosotros con nuestra propuesta y gustar y ganar, ¿no? Porque de eso se trata. Pero luego ese ambiente no está fuera. Pero realmente también lo que se quiere es que ese día salga todo bien. Sí, la preocupación general es esa, ¿eh? Esa, exacto. Hacerlo bien y que esté donde tú quieres que esté tu proyecto, ¿no? Algo me ha gustado mucho que me han dicho que os proporcionáis mucha paz y no me parece nada mejor que el que alguien proporcione paz a otra persona. O sea, que me gusta el grupo cómo está sucediendo por eso mismo. Y parece un tópico porque es que es como ¡Ah, aquí somos una familia! Obviamente no somos una familia porque no nos conocemos de nada, pero sí que hay un... Hay buenas vibras. Sí, sí. Lo notas cuando te saluda alguien, ¿no? Que está feliz con los nervios y tal, pero hay una felicidad dentro ahí, ¿sabes? En el tronco. ¿Ya habéis pensado con quién queréis hacer ese proceso de composición una vez que acabe todo esto? ¿Con quién os apetecería hacer música? Sí, con mis cafeína. Me encanta, es que yo soy muy... Cuando me enteré que estaba... Bueno, no me lo podía hacer... Fíjate. Bueno, yo es que... Claro, qué coincidencia. A mí me encantaría... Es que con cualquiera de los que está aquí molaría trabajar mucho, la verdad, porque hay mucho talento. Sí. A mí la canción de Kike Nita me gusta mucho. Sí. Sí, además es una canción que no me ha entrado, digamos, en la primera como una cosa obvia, es que me ha empezado a resonar. Me gusta mucho la voz de San Pedro. Sofía Coves me parece también que tiene un poder. Es que todos, ¿no? También porque sí que se gusta el rollo punk rock. Que por afinidad, ¿no? Pues... Claro. Sí, claro. Total. En ese sentido, si hablábamos así tan específicamente, habría que elegir a uno. Pero es difícil realmente, porque hay mucho talento. ¿Expectativas? ¿Lleváis algunas al directo? Nosotros queremos... Mejorar. Yo creo que nuestra intención es que a partir de ahora todo esto se mejore, porque estábamos aquí en los conciertos básicos en la medida que nosotros moríamos y ahora siempre quieres descalentirlo. Sí. Y en cuanto a la actuación en sí, hacerla bien, que nos salga bien todo lo que tenemos planeado y ya está. Y si tenemos la suerte de pasar a la final, pues sería estupendo. Pero tampoco es una cosa que nos preocupe excesivamente. Estamos ya, nos sentimos... Nos reconforta ya esta posición privilegiada que tenemos de exposición, de cariño, de sentir lo que es ser un artista a la que le prestan atención. Esa experiencia, pues ya está ahí y ya no lo va a borrar nada realmente. Oye, chicos, y aprovechando ya para acabar y que podáis ir a seguir esta jornada, estamos en una pijama party, en la pijama fest, aprovechando este motivo, esta celebración, ¿qué es lo último que hacéis vosotros al acostaros y lo primero que hacéis al levantaros? Pues a mí me gusta editar. A mí no me da tiempo, yo es que me duermo, intento meditar, pero me duermo antes. Y al despertar... Y dar gracias a todo. A todo y a todo. Y es mucho lo del agradecimiento, al final sí. Es importante, es muy importante. Agradecer es importante y no es fácil porque lo normal, tendemos más al enfado, ¿no? Y a la queja que al agradecimiento. Y para despertar, ¿has dicho? Es que no hago, es que no hago al despertar y al acostarme. Bueno, yo cuando despierto pues igual que me duermo, o sea, igual que me leo, o sea, es como me activo. Es un robot, sí, soy un poco robot, sí. Chicos, pase lo que pase, gracias por lo que habéis hecho, por lo que estáis haciendo, de verdad, es un privilegio teneros aquí. Y lo dicho, pase lo que pase, esa labor social ya se ha hecho, os deseo lo mejor que lo vais a tener porque os lo habéis currado. Gracias, nos vemos durante toda esta semana, estoy deseando ver esa puesta en escena, por favor, y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Gracias.